La Sagrada Familia 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 No basta entonces mandarlos a las catequesis o matricularlos en un colegio parroquiano. La formación viene en casa. Los demás solo apoyamos y ayudamos en lo que en casa han formado y han dado. Cuando José y María buscaban a Jesús, que se les había perdido, al encontrarlo, Jesús responde, No sabían que debo estar en la casa de mi Padre. La prioridad de Jesús es la relación con su Padre Dios. Y esto es lo que los padres y en toda familia debemos tener claro. Que en toda casa la prioridad la debe tener Jesús, la debe tener Dios. Debe ser el centro de la familia. En la segunda lectura nos recuerda los deberes de cada miembro de la familia, que es importante tenerlo presente. Para las esposas nos dice, respeten a sus esposos, a los esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Para terminar, la otra lectura nos motiva a obedecer este cuarto mandamiento, honrar padre y madre, para que se puedan cumplir las promesas de Dios en nosotros. Entre las promesas está que alcanzaremos el perdón de los pecados, que acumularemos tesoros en el cielo, que nuestras oraciones serán escuchadas, que tendremos larga vida y muchas cosas más. Que nuestra Madre, la Virgen María, en este tiempo de Navidad nos ayude a mejorar las relaciones familiares y así podemos tener una vida en paz. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Paz y bien.